Cada pesito que pagan como impuesto predial o agua está timbrado de manera directa al SAT. Continuamos con esta serie de entrevistas que le realizamos a la licenciada Erika Zablara, presidenta municipal de Orizatlán. Vamos a hablar ahora del tema de infraestructura. Lleva nueve meses, lo decía yo, son nueve meses, todavía no llevan un año. Han enfrentado muchísimas cosas, sobre todo el recorte presupuestal a nivel federal. ¿Cómo se enfrenta Orizatlán, presidenta, contra esto? Mira, los recortes han sido muy graves, fuertes en recursos. No ha habido en este momento, no tenemos ninguna sola obra pública federal, pero ha habido recortes en gasto general importantes. Sin embargo, yo quiero decirte que no nos hemos quedado en el hecho de estar lamentando es que me quitaron esto, me descontaron lo otro, quitaron este fondo. No, nosotros lo que hicimos fue, y te lo quiero decir así, seguir el ejemplo del gobernador Omar Fayad, generar un presupuesto muy racional, cuidar el presupuesto. Nos amarramos fuertemente el cinturón para poder direccionar bien los recursos, lucero, dejamos de gastar en cosas que son innecesarias. Nosotros recibimos nuestra administración, el municipio, cobrando el impuesto predial y todos los derechos, la verdad, sin ningún sistema, con recibitos así a mano, que no eran nada transparentes. Y quiero decirte que desde el primer día pusimos ojo ahí, y trabajamos fuertemente y tenemos un sistema que le permite a la ciudadanía tener la claridad de que cada peso lucero que entra al municipio. Muy bien, excelente por estas acciones que se notan, son palpables, no solo son palabras, sino que son realidades que se muestran ante la sociedad y que se reconoce porque son 100 millones de pesos invertidos. O sea, es algo, es una cantidad muy fuerte para nueve meses. Bueno, son casi 100 millones en obra pública, pues nos llegan 96 millones de pesos. Pero hemos hecho obra pública también con el recurso propio y con otros fondos, normalmente no se hace, pero hemos estado atendiendo algunas rehabilitaciones de drenajes, algunas rehabilitaciones de sistemas de agua potable. Trabajamos, fíjate que fuertemente, nosotros recibimos lucero el municipio sin clorar. Ahora, algo muy importante, adquirimos un equipo de cloración de una muy buena calidad, con un equipo de gas cloro que nos permita justamente generar el cumplimiento a la norma de salud, pero sobre todo la garantía, no es un agua potable, porque es mentira cuando decimos agua potable, pero sí por lo menos apta para el consumo humano. El municipio de Brizatlán ahora sí que muestra para todos los municipios del Aguateca y Hidalguense que cuando se quieren hacer las cosas, se hacen y se hacen bien.